Hola, muy buenos días, mi nombre es Luis Daniel Vega, soy periodista de la Radio Nacional de Colombia y colaboro con la Biblioteca Luis Ángel Arango desde hace más o menos siete años con la reacción de los programas de mano, algunos conciertos en especial a los que tienen que ver con el maravilloso mundo del jazz, que es lo que nos reúne esta mañana acá en la sala de conciertos de la Biblioteca con motivo del concierto del pianista santandereano Juan Pablo Cediel, un pianista que desde hace bastante tiempo ha explorado las conexiones entre el jazz y la música andina colombiana, entendida esta como un universo rítmico que incluye bambucos, pasillos, guabinas y demás vertientes de ritmos que han estado presentes en la música popular colombiana desde por allá, desde mediados del siglo XIX, pero no nos vamos a ir tan atrás, la propuesta de esta mañana es hacer un recorrido de aquello que podríamos llamar jazz andino, la idea es mirar a ver si podemos descubrir si realmente existe este género, podríamos llamar más bien una vertiente del jazz o una vertiente de la música andina, esto en palabras de un colega periodista argentino, son como los afortunados descarrilamientos del jazz, en este caso son los afortunados descarrilamientos de la música andina colombiana. Si hay que hacer una suerte de contexto muy breve y es que quisiera situarnos más o menos en los años 40 cuando a la llegada de la radio y la explosión de la música tropical colombiana, pues estas músicas andinas pasaron a un segundo plano y allí fue cuando músicos como Francisco Cristancho o Luis Uribe Bueno y León Cardona, un personaje crucial en este momento, pues empezaron a cruzar y a encontrar asuntos, puentes insólitos entre estas músicas andinas colombianas, traducidas en bambucos, en pasillos, en guabinas y boleros tango y en especial el jazz. Uno de estos personajes es León Cardona, León Cardona es un músico que todavía está vivo, él nació en Yolombó, vino a Bogotá muy temprano por allá en los años, a finales de los años 50 y se quedó siendo un músico de una agitada escena del jazz en la ciudad. El primer registro aislado pero trascendental de estos cruces entre jazz y música andina se encuentra en este disco, este disco fue publicado en el año 1961 y es muy importante porque también se trata de quizás el registro de jazz colombiano más entendido como un disco completo de jazz que se ha grabado en la historia. Antes del disco de Rovira hay como unas islas por allí en discos, algunos ejemplos muy bonitos, muy notables pero no tan importantes como este disco de Luis Rovira y su sexteto. Luis Rovira es un músico español que vino a vivir a Colombia, se quedó, grabó este disco en 1961 y lo que nos compete acá, lo que habría que resaltar es la presencia de León Cardona tocando la guitarra eléctrica. Esta es una pieza incluida en este disco, esto es lo que llaman un medley o un popurrí que incluye Atlántico, cosita linda y al final guabina chiquinquireña. Habría entonces que prestarle mucha atención a esta versión de la guabina chiquinquireña a ritmo de swing. Este disco de Luis Rovira está moldeado en la estética de Benny Goodman y todo este swing de los años 40 y de los años 50. Acá lo sintetizaron en esta grabación que es como un punto de partida de lo que podríamos denominar jazz andino que es lo que nos congrega esta mañana acá en la sala de conciertos de la biblioteca Luis Ángel Arango. Lo único que es para las personas presentes, como tenemos poco tiempo, les voy a rogar que me disculpen si ponemos fragmentos no más, no vamos a escuchar la música completa. Ahí está entonces para que, de pronto si están muy interesados para que anoten. Otra acotación, la historia de este disco de Luis Rovira la pueden encontrar en este fabuloso artículo que escribió un colega, Jaime Andrés Monsalve, titulado Luis Rovira y el primer disco ya es en Colombia. Esto apareció en El Malpensante y es muy recomendado llegarle a este artículo porque pueden encontrar todos los pormenores de esta importante grabación. Así que esto es Luis Rovira y su sexteto con la presencia de León Cardona interpretando la guabina chiquinquireña. Voy a poner un fragmento de cómo inicia con Atlántico. En la mitad está Cosita Linda, un clásico también de Pacho Galán y enseguida viene la guabina chiquinquireña. ¿Qué sería Marannon? Juan Y Juan 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, ahí estaba la guabina chiquinquireña, esta es una famosa composición de Alberto Urdanetti y Daniel Bayona, muy vieja, ya perdida en la memoria de los colombianos, que acá en 1961, pues parece ser la primera conexión muy explícita entre jazz y música andina, repito, entendiendo el universo de la música andina como una serie de ritmos que tienen que ver con el bambuco, con el pasillo, con la guabina especialmente, tendrían que pasar más o menos 30 años para que algo empezase a dibujarse de una manera muy clara. Antes de mencionar el personaje que abre un espectro, que es Germán Darío Pérez, el pianista que con el trío Nueva Colombia, pues influenció a muchos músicos jóvenes que hoy en la actualidad, incluido Juan Pablo Cediel, pues practican la suerte de jazz con personalidad muy propia. Hay un par de ejemplos que me gustaría traer a colación y es del primer disco de Antonio Arnedo, grabado en 1996, este pasillo titulado Andanzas, vamos a escuchar un fragmento de este pasillo. Música 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 músicos que por esa época eran adolescentes y nos influenció a muchos de nosotros también periodistas que encontramos allí, pues algo que no se había hecho hasta ese entonces. Ese mismo año, en 1996, otro músico colombiano, él radicado en Nueva York, Héctor Martiñón, en 1996 ya estaba allá en esa ciudad, con la misma base rítmica que acompañara Antonio Arnedo en travesías en este pasillo que escuchamos anteriormente, que son el contrabajista Jairo Moreno, caleño también en esa época, radicado en Estados Unidos y un baterista también muy importante en el devenir del jazz colombiano, japonés él, Satoshi Takeishi. Ellos juntos interpretaron en 1996 esta vertiginosa versión de una, estos coqueteos que es como uno de los pasillos más escuchados por nosotros, recordemos que el coqueteos es una composición original de Fulgencio García, quien fue el compositor de aquella gata golosa, también conocida por todos nosotros. Esto está en el otro extremo de Antonio Arnedo, esto es más bien pirotécnico, pero tiene una gracia que no podemos dejar de notar. Aquí está entonces Héctor Martiñón en trío, con su versión de coqueteos, pasillo de Fulgencio García. ¡Suscríbete al canal! 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 de Coqueteos, un tremendo solo, es decir, quise dejarlo completito porque vale la pena escuchar a este pianista colombiano que se quedó a vivir en Nueva York, ciudad donde ha hecho una gran carrera, esta es una de sus aproximaciones al jazz andino, precisamente con una versión de una canción que conocemos casi todos los colombianos o los que nos gusta la música andina, que es este pasillo titulado Coqueteos, pero no solo se trata de tomar canciones de esta tradición, de esta rica tradición de música popular, sino también ya entrar a desarrollar ciertas estéticas personales, como fue lo que sucedió con Germán Darío Pérez, un pianista que a finales de la década de los años 80, conformó una de las agrupaciones emblemáticas del universo de la música andina, se trata del trío Nueva Colombia, un trío que rejuveneció o como refrescó de alguna manera esta tradición que ya había quedado anteriormente con Francisco, con, repito, nombres importantes como Francisco Cristancho y Luis Uribe Bueno o León Cardona, ellos recogen esta tradición, los del trío Nueva Colombia y la ponen a disposición de otros lenguajes. Ellos también, pues el mismo Germán Darío Pérez, dice que está, que estuvo muy influenciado por una agrupación también emblemática llamada el Nocturnal Colombiano, que dirigió por allá en los años 70, finales de los años 70, el reconocido, pues bien nombrado Oriol Rangel. Vamos entonces a escuchar algo que ha influenciado a las nuevas generaciones de músicos colombianos, o sí, colombianos, que han intentado trazar estos puentes entre el jazz y la música andina. Les voy a compartir, este sí lo voy a dejar completo porque dura, es más bien breve, es una danza de Germán Darío Pérez, particularmente en esta no lo acompañan el tiple y el contrabajo, es una pieza para piano solo incluida en el primer disco del trío Nueva Colombia. Música 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 Bueno, personalmente la selección que yo hice para esta mañana, esta es la pieza que más me conmueve, yo diría que está en un punto medio entre Bill Evans y Oriol Rangel, esta pieza de Germán Darío Pérez ilustra un poco esta intención jazzística de internarse en los territorios de la música andina colombiana, aquí está presente una nostalgia muy paradigmática en estos territorios de la música andina en Colombia. La figura de Germán Darío Pérez, repito, ha influenciado músicos que hacen parte de la nueva generación de jazzistas colombianos, que en algún momento han tocado este filón de las conexiones entre música andina y jazz. El que nos convoca esta mañana, Juan Pablo Cediel, que no está en esta selección porque ya lo escucharemos más adelante en vivo y en directo. De los personajes que ha recibido una influencia notable y él mismo lo manifiesta, es el pianista colombiano Ricardo Gallo, que recientemente estuvo acá también tocando en la sala de conciertos de la biblioteca Luis Ángel Arango. Él es un pianista colombiano radicado en Nueva York. Sus intenciones dentro del jazz han sido conectarlo, pues como ha sido habitual en estos últimos 20 años, con músicas del Caribe colombiano, con músicas del Pacífico colombiano y también con este universo musical que hoy nos tiene acá reunidos, que es la música andina. En el año 2009, junto al tiplista y guitarrista Alejandro Flores, también un músico colombiano radicado en Nueva York, editaron este disco titulado Me leyó la mente. Acá, como ustedes vamos a notar, la influencia de esta música de Germán Darío Pérez, pues se deja ver con total naturalidad. Vamos a escuchar un fragmento de retrato, incluida en este disco titulado Me leyó la mente, publicado en el año 2009. Música 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 Este era Ricardo Gallo en el piano y Alejandro Flores en el tiplio para los que apenas llegan, estoy haciendo un pequeño recuento discográfico de lo que ha sucedido en los últimos años, en lo que tiene que ver con los encuentros entre el jazz y la música andina colombiana. Lo anterior es una de las aproximaciones un poco más inusuales, insólitas. Desde el formato ya hay algo aquí que podría no estar bien, entre comillas. La aproximación de Ricardo Gallo y Alejandro Flores está dada desde un poco estas nuevas formas de tocar los instrumentos, nueva forma de aproximarse a ellos, un poco desde la libre improvisación y un poco desde la experimentación. En el otro lado, también influenciado por Germán Darío Pérez, pues está una figura que ya también es influencia para las nuevas generaciones de músicos, que es Lucas Saboya. Él en el año 2018, luego de mucho tiempo con su emblemática agrupación Palios y Cuerdas, con la que también ha explorado estos encuentros entre el jazz y la música andina, pues hizo un disco que alude directamente a un formato jazzero y se desenvuelve dentro de ese lenguaje muy explícitamente. Vamos a escuchar Camaleón, una de las composiciones también más emblemáticas de Lucas Saboya, junto a un cuarteto integrado por músicos venezolanos, argentinos y españoles. Esto fue grabado en París, se publicó en el año 2018. ¡Gracias! 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 Bueno ahí el solo de vibráfono nos indica que estamos en otro territorio. los invito a que vean el video completo porque más adelante viene un solo excepcional de un violinista que nos gusta mucho a todos acá, que es el venezolano Alexis Cárdenas, entonces aquí ya entendemos que estamos en otro lugar, no es solo interpretar un pasillo sino también darle cabida a otras formas de improvisación como lo que sucede en este solo vibráfono del músico Roger Santacana, está incluido en este disco de Lucas Abolla del año 2018, que nos sirve para ilustrar estas conexiones entre el jazz y la música andina, vamos a echar un poco para atrás, nos vamos a ir a principios del año 2000, con un grupo que nosotros conocemos bastante, se han hecho muy populares últimamente, pero en sus inicios tenían una conexión muy particular con el jazz, hago referencia a la agrupación Puerto Candelaria y se me perdió el disco, su primer disco en Quinteto Colombian Jazz, Exploran el Jazz como su título lo indica, y ahí hay una pieza que vale la pena escuchar, se llama Cuento Andino, es una composición de Juancho Valencia, líder de esta agrupación que como la conocemos hoy, no es como la habíamos conocido en este año 2002, aquí viene un fragmento de Cuento Andino de Puerto Candelaria, otro de los grupos que ha explorado las posibles conexiones entre el jazz y la música andina de Colombia. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias! A mí se me antoja que esto es un pasillo, pero si alguien acá me puede aclarar, pues bienvenida a la aclaración. En contraste con esta suerte de humor con el que Puerto Candelaria asume estas posibles conexiones, se encuentra Carrera Quinta Big Bang, Carrera Quinta empezó como un quinteto y después convirtieron este asunto en una Big Bang que tuvo cierta notoriedad hace un par de años cuando fueron nominados al Grammy por esta grabación. El proyecto Carrera Quinta corre por cuenta de Franci Montalvo en el piano y de Javier Pérez en la guitarra. Digo en contraste porque esto es algo muy sofisticado lo que vamos a escuchar o el fragmento que vamos a escuchar en contraste pues con lo de Puerto Candelaria y un poco con lo rústico que podría parecer también el dueto de Gallo Flores o los tríos que habíamos escuchado anteriormente con Héctor Martiñón. Este es un bambuco muy conocido por todos nosotros, es No voy a quedarme, está en la memoria de todos los colombianos Esteban Bambuco, en versión de Carrera Quinta Big Bang suena así. No voy a quedarme, está en la memoria de todos los colombianos Esteban Bambuco. No voy a quedarme, está en la memoria de todos los colombianos Esteban Bambuco, ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! Y pues la invitación es que se acerquen a la sala, que se acerquen a estos discos y que escuchen un fragmentito de este Inguna, esta versión funky de La Gata Golosa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!